Así se acaba este show, venga. La mañana, vente, vente, enséñame tu mala maña, eso no se acaba, vamos hasta la mañana. Óyeme mi gitana, dulce como banana, cuando mueve tu cuerpo tira mirada que cortas como una gitana. Oye, dominicana, muévetelo africana, enséñame más y me quedo soñando contigo hasta la mañana. I know you really, really want me, I know you really, really want me. You got me, got me going real crazy, you know me's got this stupid love, baby. La, ya, vente, vente, enséñame tu mala maña, esto no se acaba, vamos hasta la mañana. Vente, vente, enséñame tu mala maña, esto no se acaba, vamos hasta la mañana. Vente, vente, enséñame, vente, vente, enséñame. Vente, 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 enséñame tu mano.